Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, se registran 11 feminicidios diarios en México y tan solo en el año 2021 se registraron 2.747 homicidios dolosos, convirtiéndose en el año con más feminicidios en la historia de México. La violencia de género es un tema constante que aqueja a miles de mujeres al año que padecen y han padecido desde abuso sexual, laboral, físico y psicológico en más de una ocasión, un problema social que hasta hace poco dejó de ser un secreto a voces para convertirse en un tema social que compete a todos. Tan solo en el municipio de Aome durante este año se han registrado más de 2.000 personas que reciben atención psicológica, se han otorgado más de 2.000 asesorías jurídicas y se han expedido 147 solicitudes de protección a mujeres, datos que preocupan y que llevan a la pregunta ¿dónde están los refugios temporales? Dignora Valdés, activista y luchadora de los derechos humanos de las mujeres, habló sobre la importancia de que existan refugios temporales en Aome y de esta manera brindar un espacio seguro a mujeres y niños que sufren violencia física y que no tienen un lugar a dónde ir. Los altos niveles de violencia que tiene nuestro municipio y estado lo demandan. Con esto las mujeres podrán acceder a un lugar seguro en lo que se busca ayuda a la situación de violencia que se les esté presentando. La Secretaría de las Mujeres continúa la labor de que se construya un refugio temporal en el municipio, donde se proyecta instalarse para el año 2023. Mientras tanto, la violencia de género continúa sucediendo en los hogares, con temor a que continúe incrementando. Para Meganoticias, Mayra Escalante.